Y ahí es donde uno tiene que saber comprar. Mucha gente, la mayoría, no sabe comprar. Andaban buscando un negocio antiguo, casi con este tipo de vitrinas y un vendedor antiguo, no vendedor de mol como se llama ahora. Entonces yo era, aparte que era para la persona que iba a trabajar, yo era el más parecido. Y lo único que él es un poquito más gordo y crespo. Pero él, entonces, de ahí nació la cosa. Sí, venía, pero sí para afuera. Aparte, yo lo conozco, entonces, por eso sabía que era él. Yo lo vi bastas veces. Lo que pasa es que venía para él seguramente cuando tenía tiempo. Entonces a veces estaba media hora, a veces estaba una hora. Y vuelan las gaviotas a la tierra. Después me vi en la televisión y yo me reía porque era hija. Si me copió todo. La forma de hablar, mi suéter, el burdeo que yo usaba, el pelo, todo. Era yo trabajando en la televisión. Claro, si la gente venía para acá, usted se parece mucho a tal persona. No, le decía, yo, la persona, él, él, él se parece, yo soy, y ahí empezó la opción que yo soy el original. ¿Qué le parece todo lo que le ha pasado a Juan Herrera? Sí, ha sido, bueno, los últimos dos años, penoso. Y la misma gente me dice, ay, pero Juan Herrera, ahora vale, no vale nada, por mí. Está ahí dando jugo, me dice. Yo no estoy dando jugo, pero sí me dicen, está ahí dando jugo. Lo bueno que cuando estuvo como yo, casi no hubo un cóndor, las cosas vinieron después. Sí, porque yo para mí fue gratificante. Sí, porque como digo, aquí toda la gente venía justo, uno se ve porque la gente viene a ver el negocio. Acá los clientes... ¿Qué le decían? Tengo hartos clientes, bueno, que... De Talca, de Concepción, de allá. Oye, anda a comprar a tal parte, allá está. Don Juan Herrera le acompaña a él porque... No, yo creo que aquí en la serie lo hizo tal como era, por eso. Me gustó porque hizo tal como yo. Porque como vendedor era creíble. Porque hasta en una serie, en una película. Si el artista se pone en el papel y parece no, parece el papel que es de ella, entonces... Quiere decir que lo está haciendo yo. Entonces, Juan, el tío, Daniel Muñoz lo hacía perfecto. Oiga, Juan, ¿y qué va a hacer cuando se acabe la serie? Dicen que van a empezar los 90. En una de esas, no. No, pues ha sido bonito la cosa, tantos años ya.